Consejo sano Rodando por el mundo me enseñaron Que es imposible amar sin el olvido Pero antes que lo hubiera yo aprendido Mis ojos se nublaron de llorar Por eso en mi vivir, cansado de sufrir Ya puedo en el amor aconsejar No le debes tú nunca decir A una mujer lo que la quieres Pues es muy difícil conocer El corazón de las mujeres Y por más que tu amor se desespere No se debe asomar porque se muere Si le tienes tu veneración A una mujer no se lo digas Ni jamás le formes un altar En tu querer Porque te olvidas Mientras tú Más la desprecias Más te querrás Y nunca más Te olvidarás Más te querrás Y nunca más Te olvidarás Más te querrás 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 Más te querrás